Este es el primer motor. ¿Un vacío? ¿Tú qué dijiste? Una aspiradora. Una aspiradora. Lizzy, ¿qué carro es? Este es un Lamborghini. Un Lamborghini. Ok, yo digo que es un Ferrari. Es un Lamborghini. ¡Oh, punto para Lizzy! Ok, ahí está. Es un Lamborghini. Muy bien, buen oído. Vamos con el siguiente motor. Adelante. A mí me suena como a un camión. ¿Como un camión? Yo digo que es un bocho. Suena como un coche clásico. No sé cuál exactamente. Qué tonto. No, ¿sabes qué es? Es un Aston Martin, me están diciendo. No, no, no.